Hola, bienvenido al canal de Carta Financiera. Hoy te voy a contar todo acerca de los ETFs, una herramienta que nos permite invertir en commodities, bonos, índices y sectores de la economía en la bolsa de los Estados Unidos. La sigla ETF significa Exchange Traded Fund, que en español significa Fondo que Cotiza en Bolsa. Como su nombre lo indica, son fondos de inversión cuya principal característica es que sus acciones cotizan en la bolsa, igual que lo hace la acción de una empresa como Apple. A través de los ETFs podemos invertir en índices de acciones, commodities, metales o acciones de otros países. También nos permiten invertir en diferentes sectores de la economía, como el tecnológico, financiero, de comunicación o energético, entre otros. La mayoría de los ETFs son de gestión pasiva, es decir, que quienes manejan el fondo buscan replicar de manera fiel el movimiento de un determinado activo. Por ejemplo, el ETF SPY busca seguir el movimiento del índice S&P 500. También hay ETFs de gestión activa, donde el portfolio manager arma la cartera de un determinado sector en base a criterios propios y sin la necesidad de replicar el movimiento de un determinado índice, aunque estos son pocos comunes. Un ejemplo de esto es el ETF ARK Innovation de Cathie Wood. Veamos ahora algunas de las características de invertir en ETFs. En primer lugar, son instrumentos que en general tienen buena liquidez, ya que sus acciones se pueden comprar y vender en la bolsa. Son una excelente herramienta para diversificar nuestras inversiones, ya que comprando un ETF podemos tener exposición a un sector o mercado entero. Las barreras de entrada son muy bajas. Con unos pocos dólares podemos armar un portafolio de ETFs con exposición a distintos sectores, commodities o mercados. Se pueden vender en corto, por lo que también son instrumentos para apostar a la baja de un determinado sector. En general, las comisiones y fees de gestión son bajos. Por otra parte, podemos tener un seguimiento en tiempo real de las acciones del fondo. Y por último, es posible cobrar dividendos en determinados ETFs. Estas son las principales características, pero es importante aclarar que hay distintos tipos de ETFs que tenés que conocer. Veamos cuáles son. Tradicionales. Replican el comportamiento del activo de referencia. Un ETF tradicional es el SPY, que replica el movimiento del S&P 500. Inversos. Reproducen el comportamiento contrario al activo de referencia. Un ETF inverso es el SH, que replica de forma inversa el comportamiento del S&P 500. Es decir, si mañana el S&P suba un 1%, el SH va a bajar un 1%. Y viceversa. Apalancados. Duplican o triplican la exposición al activo de referencia. Por ejemplo, el ETF UPRO busca replicar los retornos del S&P multiplicados por 3. Si el S&P suba un 1%, UPRO va a subir 3%. Inversos apalancados. Combinación de inversos y apalancados. Un ejemplo es el SPXU, que replica de forma inversa y por 3 al S&P 500. En este caso, si el S&P suba un 1%, el SPXU va a bajar 3%. Ahora bien, hay algo muy importante que aclarar acá. Invertir en ETFs apalancados es muy riesgoso y no lo recomendamos. En este video no vamos a entrar en detalles. Pero lo que tenés que saber es que estos ETFs consiguen retornos apalancados invirtiendo en derivados y con operaciones complejas, por lo que tienen el riesgo de fallar y en algunos casos incluso de fundirse. Además, otro problema es que los ETFs apalancados multiplican retornos diarios de determinado índice. Y precisamente al multiplicar retornos diarios, hacen que a lo largo del tiempo los retornos del índice y los del ETF sean muy distintos. En forma muy resumida, los ETFs apalancados no sirven como inversión a largo plazo y no son aptos para inversores que recién empiezan. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que te haya gustado y no te olvides de suscribirte al canal de Carta Financiera. Muchas gracias.